Súmate a lo auténtico, súmate a los buenos momentos, pero sobre todo, súmate a la vida, súmate a Libis. Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 24 minutos. Noche con temperaturas bajo cero en Canarias y eso ha originado que las cumbres de las islas más altas se llenen de nieve y hielo. Esto es solo un adelanto de las imágenes que veremos durante esta noche en una hora menos. Las condiciones atmosféricas en Isaña en el Teide han sido extremas. Atentos al viento de 75 kilómetros por hora cuando grababa el vídeo Antonio Alcántara de la AEMED. En la cumbre de Gran Canaria con temperaturas bajo cero la capa de nieve se mantiene y durante el día ha obligado a cortar todos los accesos al pico de las nieves. Es muy peligroso circular así y en el Roque de los Muchachos la censellada ha dejado así a los coches. Después con la ayuda de la realidad virtual les explicamos cómo se forma este fenómeno tan curioso. Entre otros elementos tiene que ver el frío. Hemos tenido temperaturas muy bajas en zonas altas, 5 bajo cero en el Roque de los Muchachos, 4 con 9 bajo cero en Isaña. Bajo cero también en la Vega de San Mateo, casi 2 en Positivo en Vallehermoso, 5 en la zona de San Andrés en Valverde, 9 en Tías y 10 en Antigua y en La Graciosa. Ya esta tarde ha bajado la fuerza del viento, nos ha dejado rachas de 131 kilómetros por hora en Isaña, 99 en Arure, 91 en el Pinar del Hierro y 90 en Aría. Mañana, lo van a ver enseguida, predominarán las nubes por el norte y lloverá también, pero de forma débil. En la cara sur y suroeste de las islas de mayor relieve, sobre todo en la costa, el ambiente estará más soleado. Las temperaturas se van a recuperar un poco, aún así serán más invernales que primaverales. El viento soplará del norte y nordeste moderado con intervalos localmente fuertes. Seguirá la mala mar. En el Hierro, el tiempo más soleado se prevé en la costa sur. En el norte y la cumbre tendremos otro día de abundante nubosidad y no son descartables unas gotas. En La Palma, en la costa sur, habrá horas de sol. En el resto de la isla habrá nubes. Cubrirán la mitad norte y las zonas altas y parte de las medianías del sur. Dejarán lluvia, lluvia débil. La Gomera, cielo nuboso en menor medida en la costa sur donde habrá ratos de sol. En el norte y en parte de la cumbre conviene tener a mano el paraguas. Probablemente lloverá de forma débil. Tenerife, en la costa y parte de las medianías del oeste y del sur tendremos sol, con temperaturas frescas. En el resto del tiempo seguirá nuboso y con lluvia débil. Las temperaturas subirán ligeramente. Gran Canaria, muy nuboso e invernal en la mitad norte y en la cumbre. Lloverá de forma débil, sobre todo por la tarde. Las temperaturas, aunque subirán un poco, invitarán a usar ropa de abrigo. Fuerteventura, por cuarto día consecutivo podría llover de forma débil, al menos en parte de la isla. Intervalos nubosos y viento con intervalos fuertes. Lanzarote y La Graciosa, lluvia débil. Las precipitaciones más generosas podrían caer por el norte. El sol se dejará ver poco. El viento soplará de componente norte moderado con intervalos localmente fuertes. Y mientras, en la península tienen... Calima. Sí, sí, como lo oyen, miren qué imagen tan espectacular. En diferentes zonas de Andalucía, por ejemplo, la misma calima que suele afectarnos a nosotros en Canarias, ha llegado a la península. Parece el mundo al revés. Los andaluces se han despertado con mala calidad del aire, el ambiente turbio y el polvo en suspensión que lo mancha todo. Calima que ha llegado incluso hasta la cornisa cantábrica, donde no es habitual. Eso que ven es Bilbao. La lengua de polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara, impulsada por los vientos de la borrasca Celia, ha llegado a esta parte del país, al norte. En medio de este temporal, vamos a reponer fuerzas a la recoba. Hemos encontrado unas cigalas de gran tamaño en la pescadería, el marisco más buscado. Y por otro lado, algas. Sí, sí. Algas comestibles que además son del país y de gran variedad. Del mercado a la cumbre. Subimos a lo más alto de Tenerife, Gran Canaria y La Palma en busca del blanco de la nieve que nos ha dejado la borrasca Celia. Tenemos imágenes preciosas de ese manto blanco. Bonito, ¿eh? También recorremos las ciudades con la otra cara del temporal. Los destrozos, las fuertes rachas de viento que siguen dejando incidentes. Y hoy lo hemos comprobado con los bomberos. Estamos en directo en un parque de bomberos de Tenerife, donde siguen de guardia pendientes de las consecuencias de la borrasca. Les recordamos que se mantiene activa la alerta por fenómenos costeros. Lo repasamos todo en unos minutos. Que no se mueva nadie. Están viendo Una Hora Menos. Súmate a lo auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libis. Sabemos el estado de salud de esa trabajadora, de esa chica. Esta mañana nos hemos interesado llamando. Parece ser que es un traumatismo cranioencefálico con un pronóstico grave. La cumbre de Gran Canaria ha amanecido completamente cubierta por un manto blanco de nieve. Y fíjense el trabajo que han tenido los operarios de limpieza de las carreteras. Sacar auténticos bloques de hielo. Estamos hablando de en torno a unos 20 centímetros de alto. Aquí en Tenerife, el Teide se despertó con un manto blanco. Se trata de la tercera nevada del 2022. Hay como de 6 a 9 centímetros de nieve. Ha sido comenzar nuestra jornada de trabajo con el equipo de bomberos. Que fíjense, ya tienen la primera incidencia. Esta palmera, que por la fuerza del viento, ha quedado de esta manera. ¿La gente para qué utilizan las algas? Pues para crema, guiso. Y yo sé también que se utiliza en masajes. En masajes también. ¿Es verdad que la cigala es el marisco de los mariscos? Por supuesto. Es una carne que se deja comer bastante bien. No es una carne dura como la langosta, por ejemplo. Para una hora menos, así está el puerto de la Cruz al mediodía de hoy, del 15 de marzo. Miren lo que ha pasado en el barrio de la Salud. El viento ha tumbado en toda la valla del campo de fútbol. Madre mía. Esto está a punto de caerse, ¿eh? Me llamo Antonio aquí desde Garachico. Tenemos la mar que se está poniendo un poquito brava. Saluda a los componentes de Una Hora Menos. Para el programa de Una Hora Menos, aquí en el Valle del Arotado, hoy ha amanecido muy lluvioso, con mucha brisa. Saludos. Está haciendo Una Hora Menos. 9 y 39 minutos. Seguimos en directo. Dice el refranero popular, con marzo, marzadas, aire, frío y granizadas. Pues nosotros en Canarias no solo hemos tenido granizadas, sino también hielo y nieve. Así estamos cuando quedan apenas cinco días para dar la bienvenida a la primavera. Con nieve en la cumbre de Gran Canaria. Hasta cinco centímetros de espesor en algunos puntos. Nieve por los llanos de la pez, el pico de las nieves o los pechos. Durante el día han estado cortadas varias carreteras. Es la primera nevada del invierno que estamos a punto de despedir. Sin embargo, en el Teide es la tercera nevada del año. Así están hoy en el pico más alto de España. En Izaña han acariciado los cinco grados bajo cero, con censellada, hielo y mucho viento. Rachas de 130 kilómetros por hora. Imágenes impresionantes que vamos a ver en unos minutos. Mientras, cerca de la costa, a esta hora de la noche, ya ha bajado la intensidad del viento. Estamos en directo en Candelaria. En esta zona hemos pasado de las rachas de 124 kilómetros por hora que teníamos ayer a los 80 kilómetros por hora de hoy, de forma puntual. Eso sí, las temperaturas siguen siendo invernales. Noche de Abrigo, Manta y Televisión Canaria, viendo Una Hora Menos. Recorremos Canarias para ti con muchas historias. Ayer en este programa, en Una Hora Menos, veíamos como nuestro compañero Javi López nos contaba cómo caían esos primeros copos de nieve. Aquí vemos cómo ha amanecido la cumbre, completamente cubierta por este manto blanco. Pero esta noche, en Una Hora Menos, no solo veremos la nieve, también veremos el frío, la lluvia y el viento en toda la isla de Gran Canaria. El episodio más trágico del paso de la borrasca Celia por Canarias se ha escrito aquí en el sur de Tenerife, concretamente en este hotel. A las 5 de la tarde, el 112 recibía una llamada alertando de un accidente que se producía en ese edificio. Se desprendía el voladizo de la última planta e impactaba contra la pérgola del restaurante. Allí, una camarera fue herida con carácter grave. Te lo cuento a continuación, en Una Hora Menos. Tenemos ya a los reporteros del programa en diferentes puntos para contarnos los últimos coletazos de los efectos de la borrasca Celia, que nos está dejando frío, hielo y nieve en las cumbres. Elena Chedas ha podido acceder a la zona más alta de Gran Canaria con la ayuda de los profesionales. Javi López nos hace balance de daños en las zonas más pobladas de la isla. Raúl García en Tenerife con los bomberos, que han tenido una jornada de duro trabajo. Y Víctor Brito, repasando todos los incidentes que nos deja especialmente el viento. Víctor, que a esta hora ha bajado la intensidad, ahí en Tenerife. Sí, Víctor, buenas noches. Ha bajado la intensidad. De hecho, tenemos que recordar que el gobierno de Canarias ha desactivado la alerta por viento en todo el archipiélago. Pero, ojo, porque sí es verdad que continúa la alerta por fuerte oleaje, por olas que pueden superar en algunos puntos del archipiélago los 5 metros de altura. Aquí en la isla de Tenerife estamos en el valle de Huimar, en el municipio de Candelaria. Está lloviendo de manera intermitente. Tenemos una noche fresca, pero es verdad que nada que ver con esa situación que teníamos ayer de vientos que soplaban con rachas huracanadas por encima de los 120 kilómetros por hora. Y es aquí, en este municipio, donde hemos encontrado más incidencias. Por ejemplo, fíjate, Víctorio, el muro de este residencial, de este edificio que se sitúa en la zona de Punta Larga y que ha bajado literalmente al suelo. De hecho, estamos aquí con su propietario. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches. Un buen susto que se llevaron ayer. Salimos y nos encontramos esto así. Lo bueno es que lo material es material y por suerte no pasaba nadie y no hubo nada. Gracias a Dios. Bueno, pues muchísima suerte, Lorenzo. Es una de las consecuencias de esta borrasca celia a su paso por Canarias, pero no es ni mucho menos, Víctorio, la única incidencia que podemos encontrar en el archipiélago porque el 112, vamos a ver imágenes, ha llegado a contabilizar hasta 500 incidencias diferentes en diferentes puntos de las islas. Caída de árboles, derramas, vehículos que se han visto afectados, negocios locales, muros, paredes como esta que estamos comprobando hoy aquí en el municipio de Candelaria y todo por la embestida de una borrasca que ha llegado con fuerza al archipiélago, pero de la que ya queda poco. Según parece, nos va a acompañar en principio hasta el próximo jueves. La mejor cara, sin duda, la encontramos de nuevo en la cumbre de la isla de Tenerife, en este caso por la nevada que ha caído y que ha vuelto a vestir las cañadas del Teide de Blanco. Con respecto a esto, tenemos incluso una última hora y es que el Cabildo confirma que se han reabierto los accesos por el sur, por la zona de Vilaflor, a los conductores. Hay que pedir, eso sí, a todo el que intente acceder a lo más alto de la isla que tenga, desde luego, muchísima precaución. Pero la otra cara de la moneda, compañero, la encontramos en el sur de Tenerife, en el municipio de Adeje. Allí, una chica, una mujer trabajadora de un hotel, se veía afectada, herida de gravedad, por la caída de un voladizo mientras trabajaba en un restaurante. Vamos a ver la crónica de ese suceso y de otras incidencias que hemos encontrado en esa comarca de la isla de Tenerife, en el sur. A las 5 de la tarde de este lunes, la sala del 112 Canarias recibía una llamada alertando de un accidente ocurrido en este hotel. El voladizo de la última planta del edificio se desprendía por los fuertes vientos y caía sobre la pérgola del restaurante. Allí, una camarera, una empleada, fue herida con carácter grave por un golpe en la cabeza. Este es el estado en el que quedó la estructura del local donde ocurrieron los hechos. Los numerosos desperfectos dan una idea de la gravedad del suceso. Tras la llamada, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para acudir al lugar del incidente. Mientras, el consorcio de bomberos de Tenerife aseguró la zona y el servicio de urgencias canario asistió a la afectada. La trabajadora, tras ser estabilizada, fue trasladada en estado crítico a un centro sanitario. Adolfo, desafortunadamente en tu municipio se ha producido la incidencia más relevante dentro de la isla de Tenerife con la tormenta. En uno de nuestros hoteles, en el coral Ocean View, se produjo un desgraciado accidente. ¿Sabemos el estado de salud de esa trabajadora, de esa chica? Esta mañana nos hemos interesado llamando. Parece ser que fue un traumatismo cráneocefálico con un pronóstico grave. De lo ocurrido solo quedan como testigos el hueco en la fachada del hotel, pero también esas bandejas donde los operarios han ido apilando los escombros. Sin duda, el capítulo más trágico que nos deja el paso de la borrasca celial. Podría haber matado a alguien. ¿De dónde salió? Gracias a Dios, los baños son solamente de coche. Esas imágenes que acaban de ver fueron grabadas justamente aquí, en esta zona del casco del municipio de Adeje. Hoy parece como si nada hubiera pasado, pero ayer, por el fuerte viento, una plancha metálica de grandes dimensiones cayó justamente aquí, en esta hilera de vehículos, provocando importantes daños materiales. La buena noticia es que nadie resultó herido. Estábamos trabajando y sentimos un estruendo, todo lleno de gente aquí fuera, y parece ser que cayeron unos techos, algo de metal de arriba. La verdad es que afectó bastante a los coches que estaban por aquí, y bueno, la suerte que no pasaba nadie en ese momento. El problema más común y endémico a prácticamente todos los municipios afectados por la borrasca celia ha sido la caída de ramas y de árboles como este que nos encontramos, este falso pimentero, aquí en el corazón de la localidad turística de las Américas. Como vemos, fue arrancado literalmente de raíz por la fuerza del viento, a tal punto que consiguió incluso levantar el petril de la acera. José, todavía queda mucho trabajo por delante aquí en el sur de Tenerife, ¿no? Sí, queda por lo menos una semana más o menos en recoger. Incluso hoy por la mañana hemos cogido como tres o cuatro palmeras. ¿No se esperaban la fuerza del viento? No. Y en la localidad de Playa Paraíso pasaba esto otro. Se derrumbaba la pared de contención de una platanera sobre una zona de canalizaciones de agua, de tuberías. Los equipos de emergencia tuvieron que acordonar la zona para garantizar la seguridad de los miles de conductores que pasan por esta vía muy utilizada por vecinos y también por turistas. ¿Cómo fue el día de ayer aquí? Mucho viento y era casi imposible trabajar porque no se podía poner las sillas fuera. Viento, 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 los carteros moviéndose como si fuese un tambor. Y sin embargo hoy, mira, sol. Esto es las Américas. Esto es Tenerife. La borrasca ha provocado cerca de 500 incidencias en todo el archipiélago. Para que se hagan una idea, solo en averías eléctricas, un centenar. Y además, cifras récord, por ejemplo, en vientos. Porque aquí en la cumbre de Tenerife han soplado por encima de los 150 kilómetros por hora esas rachas huracanadas. Es el balance que nos deja el paso de Celia por Canarias. El viento siempre se ha dicho que es uno de los elementos que más tememos aquí en Canarias. Hemos visto muchos ejemplos. Nos decía Víctor, más de 500 incidencias ha gestionado el Centro Coordinador de Emergencias de Canarias. Llamadas al 112 que tienen que ver con caída de árboles, de muros, de mobiliario urbano. Javi López, buenas noches. Las Palmas de Gran Canaria ha sido uno de los municipios más afectados. Precisamente uno donde más incidencias han ocurrido. Y estamos en la calle Real del Castillo, donde ha caído un muro durante la madrugada delante de una parada de guagua, que luego te voy a mostrar detenidamente para que sepan bien lo que ha ocurrido. Pero antes, déjame decirte que han sido muchas las incidencias que han ocurrido en toda la isla. Muchas en las Palmas de Gran Canaria, bien por caída de cascotes, creo que estamos viendo algunas imágenes, o por caída de palmeras, de ramas. Caía un árbol de grandes dimensiones en Pino Santo, en Santa Brígida, y también se recibían muchas llamadas de gente por temor a que se cayese en algunas de las palmeras que se situaban en las principales avenidas de las Palmas de Gran Canaria. También podemos ver en las imágenes que han sido unos días desde que apareció la borrasca celia, en la que las personas se han quedado en casa. Mucha prudencia, mucha precaución por parte de los ciudadanos que se han mantenido en sus casas y no han tenido que salir por tener que hacer algo o por ir a trabajar. Las calles se han encontrado vacías, rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Y como decimos, la mayor parte han sido caídas de esas ramas, de esos árboles. De hecho, nosotros no las encontrábamos ayer cuando íbamos en la carretera hacia la cumbre de dirección Portafira, Santa Brígida, San Mateo y Tejeda. Y ahora mismo nos encontramos en ese muro que les digo que cayó ayer de madrugada, y menos mal que fue de madrugada porque si no habría mucha gente aquí, ya que como pueden comprobar en este cartel que ahora mismo se está moviendo por el viento, está delante de una parada de guagua, un muro de una longitud, me voy a mover por aquí, otra parada, Victorio, precisamente lo que ocurría ayer también, aquí lo podemos ver, para la guagua número 80, este muro pertenece al Instituto de Enseñanza Secundaria de Jerónimo Saavedra. Podemos ver cómo está todo en el suelo, la valla, restos de los bloques que han caído, y si nos movemos es bastante grande, no es que haya sido un trocito solo, cayó entero. Una longitud que hemos medido de 50 metros, 50 metros, hasta ahora mismo no hay nadie aquí por la noche, obviamente, porque hasta ahora no es hora de coger la guagua, pero imagina tú que estuviese ocurrido de día, estaríamos hablando de una auténtica desgracia. Son algunos de los coletazos que nos ha dejado Celia y que nos sigue dejando esta borrasca. Tenemos que decir para las próximas horas que el ambiente se mantendrá nuboso y el tiempo seguirá invernal. Van a subir un poquito las temperaturas, los vientos descenderán, pero eso sí, la ropa tendrá que ser de abrigo. Y vamos a ver ahora un vídeo victorio de los vecinos, de los vecinos que se han sorprendido como nosotros al ver cómo caía este muro de grandes dimensiones en la capital Gran Canaria. Esta mañana hemos estado con ellos y esto es lo que nos contaban. Aquí estaba el muro del Instituto de Elías Jerónimo Saavedra y por la noche el viento lo tiró. La verdad que sí, que nos llevamos un susto, no sabía lo que era, digo, habrá sido un accidente o algo. ¡Chuf! Esto es una barbaridad lo que hizo anoche el viento, por Dios. Pues se tira el muro de locos, muy fuerte. Vinieron protección civil, vinieron un montón de gente, la policía y todo, y cortaron la carretera. Y la verdad que fue, esto fue increíble, porque ayer hubo aquí un viento impresionante. Yo procuro no salir mucho porque es un peligro, la verdad que sí. Anoche, sobre las 10 de la noche, aquí en la calle Doctor Juan de Padilla, que nosotros vivimos en el tramo de allí, escuchamos un fuerte estruendo. El ruido fue como una, no sé, como una explosión, la verdad, fue fuertísimo, fue como largo, y nos dimos un susto, nos quedamos en casa paralizados, la verdad. Nos avisaron de que se habían caído unos cascotes arriba de la fachada de este edificio, y bueno, que todos los coches que estaban aquí aparcados habían sido afectados. Había un señor asomado en el balcón, ya ves la barandilla que está ahí doblada, que casi hay un accidente y una tragedia, pero bueno, gracias a Dios hubo daños materiales. El tiempo que está haciendo, pues bueno, que me va a parecer, es un poco catástrofe en algunos puntos, donde se producen este tipo de accidentes, pero bueno, es inevitable, es la naturaleza, y es la borrasca que nos ha tocado estos días. Esta es la otra cara de la borrasca, las gavias de Fuerteventura con agua para la agricultura. No ha caído gran cantidad de agua, pero los majoreros saben aprovechar muy bien cada gota que cae del cielo. Las vemos a vista de dron. En la isla más árida del archipiélago, la lluvia es un tesoro que se guarda con cariño en las gavias. Qué bonito verlas así, ¿verdad? Los pequeños embalses del campo de Fuerteventura con agüita. Otra imagen bonita, la nieve. Tenemos manto blanco en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Especialmente la isla de Gran Canaria se ha recibido con mucha alegría, porque es la primera nevada de la temporada. Elena Cheda, buenas noches, se hizo de rogar, pero por fin nevó. Buenas noches, Victoria. Así es, por fin ha llegado la nieve a la cumbre de Gran Canaria. Lo ha hecho en cotas superiores a los 1.500 metros. Y como bien dices, es la nevada más esperada, porque recordemos que la última se produjo el año pasado y los canarios estaban deseando volver a ver esa cumbre completamente cubierta de blanco. El temporal ha traído nieve, pero también ha traído muchísimo frío, sobre todo en la localidad de San Mateo, donde los vecinos han tenido que sacar el abrigo y la bufanda, porque el termómetro no ha superado los 0 grados esta mañana. Así que imagínate el frío que ha habido por la zona. Por el momento, los accesos a la cumbre se encuentran completamente cerrados. Insistimos en que no suban, porque ahora por la noche bajarán un poquito las temperaturas y se podrían formar placas de hielo que resultan peligrosas para la conducción. Así que quédense con nosotros, porque en una hora menos les llevamos la nieve al salón de sus casas. Así que disfruten de la primera nevada del año aquí en la isla de Gran Canaria. La cumbre de Gran Canaria ha amanecido completamente cubierta por un manto blanco de nieve, en la que es la última semana del invierno. Justo en este programa, en una hora menos, anoche cuando veíamos que caían las primeras nevadas aquí en la cumbre de Gran Canaria. Y así es como ha amanecido, fíjense, todo completamente cubierto de nieve. La nieve ha caído en cotas superiores a los 1.500 metros. Durante toda la madrugada no ha parado de nevar y fíjense el trabajo que han tenido los operarios de limpieza de las carreteras, sacar auténticos bloques de hielo y de nieve de la carretera. Fíjense el espesor que tiene esto. Estamos hablando de en torno a unos 20 centímetros de alto. Juan José, ¿cómo ha amanecido la cumbre esta mañana? Pues ha amanecido nevada por unos 4 o 5 centímetros de nieve, más o menos, y fría y con viento. Más allá de la peligrosidad que implica la nieve, ¿estaban deseando que nevara la isla? Pues sí, hace siempre hace falta. Por el momento, los únicos vehículos que podrán circular por esta zona son los autorizados por el cabildo, porque fíjense cómo se encuentran las calzadas llenas de bloques de hielo y de nieve. Bueno, buenos días, vaya día para hacer senderismo. Bueno, la verdad que sí, hoy es un día espectacular. Es algo insólito ver tanta nieve aquí en la cumbre, ¿eh? Sí, 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 no suele ser peculiar. Y no solo hay nieve, también hay lluvia, hay frío. Sí, 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 mucho frío, mucho frío. Hay que venir preparado, yo he venido preparado, pero hay que venir más preparado todavía. La madrugada y la mañana del martes han sido de las más frías del año en localidades como San Mateo. El termómetro apenas ha superado los 0 grados, registrando así una de las temperaturas más bajas de todo el país. En general, para este martes, el tiempo seguirá condicionado por la presencia de la borrasca celia y las precipitaciones y los fuertes vientos continuarán afectando a las zonas de la cumbre y del norte de la isla de Gran Canaria. Y aquí en Tenerife, el Teide se despertó con un manto blanco. Se trata de la tercera nevada del 2022. La provoca la borrasca celia, que no solo ha dejado viento y lluvia, sino una capa de nieve de un grosor de hasta 9 centímetros en el Parque Nacional. Los accesos al Teide han permanecido cerrados durante todo el día, como este de Ramón Caminerota. La nevada y la presencia de nieve y hielo en la calzada, que el Cabildo se ha visto obligado a activar el plan insular de emergencia. ¿La carretera está cortada? Sí, está cortada por todos los accesos y ha estado la cosa un poquito complicada hoy. Hay como de 6 a 9 centímetros de nieve y lo que es peor que hay placas de hielo en ciertos puntos de la carretera, que lo hace peligroso. En pocas horas estará habilitada, no sé si la abrirán hoy, porque al caer la noche ya se complica a través de la cosa, pero por lo menos estará habilitada a lo mejor para mañana. Lo más complicado es controlar a la gente, que no se te cuelen, porque muchos quieren acceder a la vía porque quieren ver la nieve. Cuando ayeron la carretera es muy difícil de controlar el coche. Luisa viene de Estrasburgo, de vacaciones a Tenerife. ¿Te has encontrado la carretera cerrada? Sí, desde el sábado que estamos aquí, venimos 21 grados y hoy nos encontramos con la carretera cerrada en nieve y nos parece increíble que en Tenerife haga este tiempo. El personal del observatorio de Isaña quedó atrapado en el inmueble. Hasta esta mañana no pudieron salir porque la puerta de acceso había quedado bloqueada por el hielo y la nieve. Precisamente en el observatorio de Isaña se registraron rachas de hasta 155 kilómetros por hora y una de las temperaturas más bajas del país, 3,5 grados bajo cero. Desde Gran Canaria para una hora menos, primera nevada del año. Impresionante. Desde la cumbre de Gran Canaria para una hora menos, chiquito pelete. La borrasca Celia nos ha dejado una estampa muy curiosa. Se ha formado sensellada. También se le conoce como hidrometeoro. Un depósito de hielo formado por la congelación de gotitas de niebla o de nubes subfundidas en estado líquido a temperaturas inferiores a cero grados sobre los coches, las casas o incluso, ahí lo ven, las señales de tráfico cuya superficie está también a unos cero grados. Se crean esos peines de hielo que parecen banderas. No es lo mismo que la escarcha, que pasa directamente del estado de vapor de agua al estado sólido. Puede haberse ensellada blanca con viento flojo o como ha ocurrido en La Palma y en Tenerife, sensellada dura, formado por hielo duro, muy opaco. Esto ocurre con vientos más intensos y temperaturas muy bajas como los cinco bajo cero que han tenido en el roque de los muchachos. Es que cada día aprendemos algo nuevo aquí en Una Hora Menos y a esas zonas cumbreras de las islas solo pueden acceder los servicios de emergencia, vehículos autorizados. En medio de una alerta con fenómenos meteorológicos adversos lo más importante es la seguridad de las personas. Raúl García, buenas noches. Y los bomberos no han parado de trabajar en las últimas horas. Hablándolo. Mira, Víctorio, diez y un minuto de la noche. Para decir que estamos en directo, lo que pasa es que no tengo retorno, así que pido disculpas. Y como siempre para ti y para toda Canarias, muy buenas noches. Estamos en el cuerpo de bomberos, en el parque de bomberos de Santa Cruz de Tenerife. Aquí tengo conmigo al sargento Barreto. Sargento, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos compartido una jornada con ustedes. Hemos de decir, Víctorio, para todas las personas que nos siguen ahora, intensa. Es que para ustedes es un día más en la oficina, pero nosotros hemos sorprendido hoy de la cantidad de cosas que han tenido en esta jornada, y entiendo que con las ayer muchísimas. Cuénteme las más destacadas, las intervenciones. Bueno, cuando hay un fenómeno meteorológico adverso, pues suelen reforzarse todos los parques con más personal, precisamente para atender este tipo de trabajos, que generalmente son cotidianos, pero cuando hay un fenómeno meteorológico, pues se intensifica que hay muchísimos más. Claro. El servicio de ayer tuvo bastantes incidencias por lluvias y por el viento. La más llamativa que usted ya... En el día de hoy, yo te puedo contar los del día de hoy. En el día de hoy ha habido un incendio en el polígono industrial de Weimar, en una nave, y hemos tenido un incendio en vivienda aquí en el Cardonal, y han habido daños en fachadas, sobre todo por el viento y por el agua, saneamiento de fachadas, aseguramiento de vallas, corte de árboles y demás. Toca el turno dos. Deme un consejo para que cuando volvamos de nuevo a sufrir una borrasca, que nos avisen de que las cosas tienen que estar controladas. Un consejo por su experiencia, que tan sencillo a lo mejor es quitar plantas a lo mejor, o esas cosas que a veces nos despistamos. Todo eso es importante. Lo que pasa es que cada vez los fenómenos meteorológicos, como están tan cambiantes el tiempo, cada vez nos sorprenden con cosas diferentes. Hoy ha habido calimas, lluvias, vientos y demás, y entonces sí es cierto que hay que retirar las plantas de los balcones y demás, y sobre todo ahí no exponerse, si no hay una necesidad de salir a la calle y demás. El sentido común, sobre todo. Bueno, no me lo cuente todo, porque ¿sabe qué? Que como hemos estado con el turno dos de los bomberos de Santa Cruz de Tenerife, los profesionales, pues vamos a darles a ustedes ese reportaje, ese trabajo. Gracias por haberse portado también con nosotros y habernos hecho el trabajo tan sencillo, de verdad. Estamos para eso. Y nosotros también, para que se vea lo que ustedes hacen. Ahí les va el trabajo. Muy bien. Así comienza el día martes en Santa Cruz de Tenerife. Con viento, con lluvia. Vamos a compartir nuestra jornada de trabajo con la de los bomberos del parque de Santa Cruz de Tenerife, que ayer tuvieron que actuar en 77 ocasiones. Nada más llegar al parque de bomberos, nos encontramos con una salida casi sin tiempo de presentarnos. Y vamos, nos movemos en este vehículo. Ha sido comenzar nuestra jornada de trabajo con el equipo de bomberos, que fíjense, ya tienen la primera incidencia. Esta palmera, que por la fuerza del viento, ha quedado de esta manera. Esta palmera, desde ayer, de las fuertes rayas de viento, la dobló y estaba a punto de caer en la rambla. Lo primero que se hace es venir y retirar la palmera para quitar todo tipo de peligro para los viandantes. Tras siete minutos desde la salida del parque de bomberos de Santa Cruz de Tenerife, han terminado con esta primera incidencia. El día no termina, apenas ha comenzado. Segunda salida de la jornada, por lo que han contado y que retiraron las planchas en la zona de Santa Cruz de Tenerife. A ocho pisos de altura nos encontramos, muy cerca de la residencia de la Candelaria. Y fíjense, con la fuerza del viento en esta jornada, se han encontrado con que sería necesario amarrarla para que esa plancha no causase un mal mayor. Un incendio en el Cardonal, desde un edificio de cuatro plantas, en el tercero sale humo. No es solamente viento y lluvia, sino que el día a día de los bomberos funciona como lo estamos viendo. Ponemos en marcha. Vámonos, 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 tú vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Un día normal comenzaba en esta casa y en esta cocina se producía esto, un incendio. Una de nuestras actividades mayoritarias de este tipo, en este caso, se trataba de un pequeño conato de incendio en una cocina, una vivienda, por un despiste de un sartén al fuego, prácticamente lo que ardió fue los muebles de la cocina y un poco de ropa que tenía alrededor en la cocina. 24 horas al día, 7 días a la semana, así funcionan ellos, los bomberos, con los que hemos compartido unas horas de trabajo para una hora menos. Estás viendo una hora menos. Venga, vamos a reponer fuerzas entre tanto temporal. Para eso nos venimos a la recoba en busca de los productos más saludables. Hoy nos hemos encontrado unas cigalas de gran tamaño en la pescadería. Es el marisco más buscado. ¿Qué tiene este marisco que tanto le gusta a la gente? Y por otro lado, las algas. Sí, sí, algas comestibles, que además son del país y de gran variedad. Cuidado con los niveles de ácido úrico porque el producto de hoy es uno de los mariscos más sabrosos y finos del océano. Lo reconocerás por sus estrechas pero potentes pinzas. Hablamos de la cigala. ¿Dicomedes, es verdad que la cigala es el marisco de los mariscos? Por supuesto. Como una buena cigala no hay nada. ¿Y qué tiene este bicho? Es una carne que se deja comer bastante bien, no es una carne dura como la langosta, por ejemplo, que tiene una carne que hay que masticar. Esto es súper tierno. ¿Y podemos encontrar cigala todo el año en el mercado o hay una época...? Hombre, normalmente siempre tenemos cigala, lo que pasa es que no siempre tenemos este tamaño. Es un producto carísimo, ¿sabes? Una cigala de este tamaño se puede poner 150, 160 euros el kilo. Le vamos a poner a la plancha. La carne no va a tocar ni la plancha, para nada. Mira qué espectáculo. Madre mía, qué pinta, qué pinta. Qué casa más bonita. Vamos a probar la cigala de huelga, cigala tronco. Que no me puedo creer que tú y yo has comido son tuyas. Dios, está espectacular. Y comeles, esto es un marisco exquisito que además tiene muchísimas propiedades. ¿Sabes quién nos va a hablar de todas ellas? Como siempre, nuestro experto en nutrición. Las cigalas. Este crustáceo es similar a la langosta, lo que dura menos fuera del agua. Nos aporta gran cantidad de minerales como el calcio y el fósforo, que nos ayudan al mantenimiento de huesos y dientes. Son ricas en proteínas con un bajo porcentaje en grasa. También nos ayudan a regular nuestro nivel de colesterol. Y me gustaría destacar que son magníficas para controlar el estrés y la temida migraña. En Ecotienda Natural, en Puerto del Rosario, hoy nos vamos a buscar las algas. Sí, algas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Candelaria? Hola, buenos días. Hoy vengo a buscar algas, que yo sé que aquí tienes. Sí, tienes una variedad de algas que vienen de Galicia. Sí, son españolas. Son españolas, sí. Mira, y por aquí tienes ya una cestita preparada con algas, pero que seco está esto, ¿no? Tendrías que ponerla, no tendrías que ponerla en agua, que se hidrate. ¿La gente para qué utilizan las algas? Pues para cremas, guisos. Y yo sé también que se utiliza en masajes. En masajes también se te duran un poco así y se hace como un barro para la piel, anticelulítico sobre todo. Uy. Tiene minerales, vitaminas, sobre todo. ¿Se lo llama mucho la gente? Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Oye, yo nunca lo he probado. Oye, gracias, ¿eh? Nada. Pero vamos a saber más cosas. Sobre la salga. ¿A qué nos lo cuentan? Nuestro experto en nutrición. Las algas, también conocidas como verduras o vegetales de mar, cada vez son más utilizadas en la alta cocina. Nos aportan gran cantidad de minerales y de vitaminas, entre las que destaco la C, que conjuntamente con el hierro que nos aportan, nos ayudan a evitar problemas de anemia. Son ricas en fibra, lo que a nivel digestivo funciona muy bien corrigiendo problemas de estreñimiento. Su aporte en proteínas vegetales la hacen de fácil asimilación. Las algas, como hemos visto, tienen muchas propiedades, pero también se pueden usar para tratamientos de belleza, como los que nos va a mostrar desde Fuerteventura, en directo, Rosy Polín. Buenas noches. Muy buenas noches, Victorio. ¿Cómo estás? Mira, fíjate. Me gustan las algas que me dan. ¿Cómo está? Cruda, cruda. Buenísimo. Como si estuviera comiendo pejines. ¿No me has ven? Pejines. Los pejines, más o menos. Nos falta solo el queso. Bueno, yo me encuentro en Puerto del Rosario, en Oxygen, acompañada de la directora Esther Comas y de nuestro supermodelo de Bele Group. Aquí lo tenemos, Musa. ¿Cómo estás, Musa? Estupendo. Hombre, relajadito. Estoy maravillosamente bien. Hombre, claro, no vas relajadito, nos dice Victorio. Hombre, con estas dos chicas aquí, esto es muy caliente, no veas. ¡Ay, madre mía, contento que se encuentra! Bueno, bueno, bueno. Bueno, cuéntanos, Esther, pues bueno, ¿qué nos aportan estas algas a nuestro cuerpo? Pues mira, este tratamiento aporta muchos minerales, muchos oligolamentos, son micronutrientes que son necesarios para la piel y aporta revitalización. Entonces, esto forma parte de un programa de detoxificación del cuerpo para ayudar al adelgazamiento y alisamiento de las celulitis. Ah, ok. O sea, que esto junto con otras terapias, ¿no? Obviamente. Vamos a combinar las algas con otros tratamientos de alta tecnología para ayudar a la remodelación del cuerpo, a la eliminación de líquidos, al alisamiento de la celulitis y pérdida de las grasas corporales. Siempre lo vamos a combinar con deporte y con dieta. Vale. Oye, hay que decir que antes de ponerle lo que son las algas en el cuerpo de musa, previamente se le ha hecho una exfoliación con sal marina de las salinas del Carmen, ¿verdad? Efectivamente. Mira, ahí lo tenemos. Hemos hecho previamente una exfoliación con sal de las salinas del Carmen. Seguidamente estamos aplicando la envoltura de algas por todo el cuerpo y vamos a finalizar el tratamiento. Musa, se va a dar una ducha y le vamos a realizar un masaje con piedras volcánicas. Sí, oye, oye, que se me están yendo. ¡Puedo, puedo, 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 musa! Pero es como barro, ¿eh? Pero también echarte un poquito de alga. Claro que sí. Es como barro, me pregunta, me pregunta. Sí, la consistencia es como barro, ¿no? Es como barro, sí. Sí, sí. Estas algas vienen microestalladas. Oye, musa, ¿tienes frío o algo? No, yo estoy muy bien. ¿Seguro? Sí. ¿No? Porque te veo ahí como erizadito, ¿eh? Por eso lo digo, por eso lo digo. Oye, te podrían contratar ahí en oxigen, ¿eh? Claro, hombre, porque tenemos la manta eléctrica debajo. Bueno, bueno, dice Victoria que les podría... No, lo que tienes que venir es por aquí, ¿verdad? Hombre, aquí te esperamos. Por aquí tienes que venir, ¿eh? Para poderte dar este tratamiento, ¿verdad, musa? Sí. ¡Cuánto cuesta! Victoria, aquí te esperamos. ¡Un saludo! Iré, iré. Sí, un saludito. Oye, una cosa, una cosa, Victoria, mira. A ver, mira, mira. Ahí, ahí, ahí. Y claro, 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 claro. Te vas relajadita. Sabes los años que me quita esto, ¿verdad? Pues sí, ayuda, ayuda. Yo estoy relajadita. ¿Verdad que sí? Pero espérate, espérate, musa. ¿Te ayudo? Musa, musa. Mira, vamos a matar, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Él no esperaba esto. Sí, yo me voy a ver. ¿Eh? Gracias, Rochi. Es bellísimo. Cállate, que le gusta un vacilón también. Venga, gracias, musa. Buenas noches. Venga, pues así relajados. Vamos a desearles a todos ustedes también feliz descanso. Hoy hemos recorrido las islas más montañosas en busca de la nieve. Hemos aprendido que hay que tener mucho cuidado con el viento y el oleaje en días de temporal. Pero que estamos, por supuesto, bien protegidos por los bomberos. Y les damos las buenas noches en directo desde Las Palmas de Gran Canaria. No guarden el paraguas porque mañana seguiremos con lluvia débil en muchas zonas del archipiélago. Se lo contaremos después de Telenoticias 2. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida. Gracias. Gracias. Gracias.